bueno entonces vamos a comenzar otro nuevo vídeo este ya está listo el otro grupo quien es el otro grupo que va a seguir jessica con quien fíjate yo lo que siento siento yo si mis cálculos me fallan que pasaras vos primero fíjate dijo que el primero palega con el hielo y después de que hayan que ya le bastante sanguaza no pero yo siento yo pero ay no vayas llega pues con ángale la up ita y no agarres de la palma me lo agarre a tuve el tiempo no ha comenzado todavía llega 3 pereza 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 tranquila 3 2 pereza cuando yo le diga ya comienza 3 2 1 ya de le voy a a la vuelta ya está va a estar monito ahhh que, ay 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 ahhh 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 Ahí va a llegar en la mano Púrenle que el tiempo va pasando Llega, próxima Vamos, le caen ya Dale, pues si el tiempo va corriendo Calmada Calmada No, a chuña, tiene que ser a chuña Con los dedos agarraste La vuelta va a estar lo bonito Ahí nomás le da la mano para que no vaya La vuelta va a estar lo cachondo Y hasta el momento van a ser lo mejor tiempo que ustedes Por eso le iba a salir a decir que lleva menos Uy, llega Ya comenzó el hielo con huecada ¿Por qué temblas? La tendblas agarrado al hielo Eso, mierda Eso, mierda Eso, mierda A la vuelta va a estar lo, mierda Porque va a estar más floja Al fin estás haciendo algo por la... Llega Ayudale ahí, vayelo Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Y clínese pa' delante Pa' delante Y pues soltale el lazo hielo Que vos la estás echando pa' atrás Este es el hielo El hielo le dio pa' delante Uy, 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 uy Trancuas, trancuas Uy Si se la zancoloté ahí, la va a cantar Trancuas, trancuas Ah, no, pero llegó carnita el conejo Ah, la chula no la vas a detener Así que tranquilo Acérquese más Acérquese más ¡Llega! la va a ver de vuelta calmada calmada como el diói ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega, sanguaza! ¡Llega! ¡Llega! Yo estoy pensando que ahora Jajaja Agarrele la mano al hielo Me avisa cuando se baje Estamos Este si hay que dejarlos esta bueno Me hubiera cortado mas con los zapatos pero como no quisiera Llega el proximo Me avisa Tres Dos Uno Llega Uy 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 Tranquila Ay Ay Uy 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 mucho estirado ya mire carla vaya a estos bichos miren que van a ganar va a caer ahí nomás pero el talle que lleva yo siento que no tiemble no tiemble no tiemble no tiemble no tiemble carla la cabeza ponga la taza de brazo de su casa por ahí la cara mucho tiemble agárrenle bicho no tiemble llega yolanda del carmen agarra la hielo llega fiero yo siento que la carne la va percutar si se cae él los hace perder y me paga los 20 pesos porque no me caí papito tiempo bueno terminamos entonces con los tribos ahorita vamos a ver con los cronómetros como pues si tengo cuando ando hielo déjalo caer así como siempre me pongo las patas mucho que barba después pasamos rápido y la carla ya se cae y va es que usted mucho es que usted es una gran aflicción que le agarra a carla como que no es que está con gran temblor solo así cada uno para acá porque ahí no se ve nada yo me doy voy a oscurecer y la carla y la carla y la broca ya no va a saltar va a ver sus pies tiene un hombre de abajo no no cae vuelo suyo vuelo suyo usted acaba de pasar antes me lo tiene a mi no me quedaron a mi si me quedaron feos los pies y las manos no pretendió ahorita que usted estuvo pulseando mas ahorita ya me quitó ya solo la yaquita se cayó no mas la yaquita y las dos veces se cayó Jacqueline tiene que pasar otra vez sin caerse nada ni siquiera inclinarse sino que pase rectecito en un lazo no mas también vaya ahorita que vamos a llevar hoy vamos a estar corriendo ajá y al revés al revés con las manos agarrándote el de abajo y con los pies de arriba ajá ese fue buen planazo ajá me imagino como lo estaba dando entiendo tu Dios querido el es el buche cuando vayas rezándole aquí bueno entonces hey háganse para acá si quieren para que agarrarlos a todos este entonces llévenlo las cosas estuvieron así ven los grupos áganse a un ladito por favor o sea así indi 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 aquí estoy y yo dije para todos lados que paso primero nosotros ustedes después ustedes y después ustedes entonces el último lugar hizo el último lugar es de 10 dólares gracias al vijón como se llama timón vicente vicente del no se donde este entonces este el último lugar este 10 dólares hizo este 4 minutos con 15 segundos el segundo lugar hizo 4 minutos con 9 segundos ese es de 15 10 15 y 20 el primer lugar hizo 3 minutos con 5 segundos segundo entonces entonces el primer lugar es el de equipo el equipo de la Carla que hizo 3 con aplausos dijo que el segundo lugar de 15 es de Juanón dijo el suyo hizo 4 minutos con 9 segundos y estos 5 son de propina eso me lo debe y el último lugar hizo 4 minutos con 15 segundos 10 10 son 10 hasta el anillo entonces así estamos con el primer juego pero ahorita vamos a hacer otro charros churros van a hacer otro a don vicente también el juego que se hizo el de canto con los huevos la harina y la soda fue gracias al tijón también ahí ajá andaba ahí con ajá andaba echándose vacil entonces vamos a seguir este haciendo más juegos ahí entonces pendiente de nuestro video solo bendiciones adiós